Pues prácticamente yo como docente coloco ahí lo que estoy escuchando de ruido y le transmito a ustedes pues para que cada uno llegue y se coloque el suyo y escuche pues lo mismo que yo estoy escuchando y manejemos todos como el mismo idioma. ¿Hacia dónde va evolucionando esto? Nosotros en el contexto actual pues en la práctica clínica hemos notado mucho de que probablemente el fonendo va a tender a desaparecer pues más adelante obviamente muchísimos años pero con el advenimiento de la tecnología de ultrasonido prácticamente ahorita le obliga al personal médico a empezar a entrenarse en manejo de equipación como el ultrasonido. Porque si ustedes ven es un ultrasonido pequeño y es portátil, o sea ustedes instalan la aplicación del teléfono, la cosita del ultrasonido la colocan directamente acá conectada al teléfono y les empieza a producir ahí la imagen ecográfica pues de lo que están ocultando. Entonces ustedes ahí pueden percibir muchísimo mejor lo que están encontrando pues obviamente esto es un equipo que cuesta casi como 8 o 9 millones de pesos y tiene que ser uno entrenado en ecografía pues para poder entender su uso y saber pues más o menos qué es lo que está viendo. Pero más o menos pues muchos años más adelante yo creo que la tendencia es que el fonendo va a tender a desaparecer y todo lo vamos a empezar a manejar por ultrasonido. Bueno, porque obviamente ya es una imagen mucho más fidedigna y confiable de lo que estemos nosotros revisando. Con respecto al otro equipo, al tensiómetro, nosotros nos tenemos que revocar prácticamente como hacia las épocas de los primeros años después de Cristo con la presencia de Galeno. Bueno, recordemos que Galeno pues fue una de las eminencias desde el punto de vista de medicina. El hombre desde esa época ya se estaba imaginando más o menos cómo era el sistema circulatorio. Recuerden que él manejaba muchísimos términos raros, pero pues el contexto importante es que él le metía como que energías, espíritus, espíritus vitales, espíritus naturales, que era como lo que él caracterizaba como fluidos. Él decía, bueno, es que hay fluidos de distintos colores, que hay fluidos de distinta forma. Entonces a cada uno le fue dando como su titulito. Pero si ustedes ven este esquema organizado desde el año, pues prácticamente eso fue como desde 129, 130 después de Cristo. Hace prácticamente como mil y pico de años. Realmente el hombre no estaba lejos de la realidad, porque si ustedes ven, él tiene el corazoncito acá, el hígado le desemboca mediante las cabas, sangre al corazón, el corazón bota por la aorta, ¿sí o no? Bota hacia los pulmones y me va a irrigar el cerebro, ¿sí o no? Entonces el hombre no estaba tampoco como tan perdido. Entonces, ¿por qué es importante eso? Porque desde esta época, el hombre lo que hacía era que él ya entendía de que el corazón era uno de los órganos principales y que hacía el corazón bombear la sangre. Entonces, de ahí, nosotros vamos empezando a generar como unos términos adicionales que, por ejemplo, cuando revisábamos lo de pulso, ya ustedes van a entender por qué la importancia de la contractibilidad miocárdica para poder nosotros tener una referencia sistémica de forma indirecta de cómo está funcionando el corazoncito. Entonces, ¿cómo se fue desarrollando el tensiómetro? Bueno, en ese entonces, pues el hombre lo que hizo fue que, bueno, él ya entendió de que el corazón bombeaba sangre y que la sangre se iba por todo el cuerpo, ¿sí o no? Entonces llegó Stephen Hales, que él lo que era un párroco de origen inglés. El hombre lo que decía era que le surgió la duda de por qué, pues obviamente, bajo la teoría de Galeno, por qué ese flujo de sangre en algunos sitios se sentía más, en algunos sitios se sentía menos, y él decía, pero yo quiero saber exactamente cuánto mide esa presión, o sea, cuánto mide ese paso de sangre por cierto sitio. Entonces, lo que hacía era que él experimentaba con animales. Él los cogía vivos, los anestesiaba y los clavaba como algunos sitios, obviamente directamente como tubitos de vidrio o de alambre, se los conectaba directamente a un vaso sanguíneo. Y él empezaba a tratar como de medir la presión con la que pasaba, pues, el flujo por ahí. Después llegó Jean-Leonard Marie Poiseulieu. Él tiene una, la ley que se llama así, la ley de Poiseulieu, que, pues, este hombre lo que era en ese entonces, él era francés, y él lo que hizo fue que esta idea grande que tenía Stephen Hales, la reprodujo así. O sea, él ya empezó a manejar una medida métrica basada en niveles de mercurio. O sea, él ya prácticamente empezó a utilizar mercurio para poder cuantificar cuánto era esa presión que le estaban midiendo acá. ¿Sí o no? Posteriormente, este hombre era de procedencia alemana. Lo que hizo él fue lo siguiente. Diseñó este dispositivo, ¿sí o no? Donde la persona introducía el brazo y le queda como una especie de balanzas. Entonces, él lo que hacía era que le iba acomodando el peso en estos dos sitios para que con la presión, cuando el vasito sanguíneo pasara, por ejemplo, que estuviera aquí el bracito, y aquí estuviera la muñeca, justo aquí en esta medida. Entonces, cuando pasara el flujo sanguíneo por ahí, me iba a mover un poquitín esta miniváscula. Entonces, eso iba a haber perpetuado acá el medidor, que también era basado en milímetros de mercurio. Lo fue haciendo como mucho más personalizado. El anterior todavía era midiendo directamente el vaso sanguíneo mediante tubitos de vidrio. Este no. Este ya formó una forma indirecta, una forma no invasiva de poder medir esa tensión arterial. Bueno, ese es el paso de sangre. Después llegó Rivarossi, que era italiano. Fue Rivarossi. Bueno, aquí hay una discusión entre Rivarossi y Bombach. Ellos hipotéticamente trabajaron juntos, ¿no? Este era el origen italiano y este era el origen austríaco. Entonces, ¿cuál fue la finalidad de ambos? La finalidad de ambos es que hasta cierto punto, aquí, como habíamos visto, ahí solamente podíamos medir la presión sistólica, ¿sí o no? ¿Por qué? Porque si yo le conecto un tubo a un vaso sanguíneo, que solamente cuando pasa la sangre es cuando me va a medir. Entonces, solamente me va a dar el dato de la presión sistólica. Pero entonces, ¿qué hicieron ellos? Se inventaron el famoso brazalete. ¿Sí o no? Entonces, ¿cuál era la importancia del famoso brazalete? Pues que obviamente el brazalete le permitía dar esa sensibilidad tan importante para que se fuera desinflando de una forma mucho más lenta y se puedan ir escuchando y se puedan interpretando los ruidos y el paso de sangre pues de una forma completamente distinta. Entonces, hasta ahí, hipotéticamente, Sipione Rivarushi fue el el que se consideró como el inventor del tensiómetro actual porque él fue el que obviamente le metió la perita para poder insuflar el brazalete, ¿sí o no? Y después irlo desinsuflando y obviamente, pues ellos iban midiendo con el pulso. Cuando ellos sintían el pulso entonces dijeron ah, bueno, listo. Ahí está la presión. Entonces, la presión de ese paciente era 130. Entonces, no podían saber la presión diastólica. Hasta que apareció este señor. Este famoso señor es el doctor Korkov, ¿sí o no? Él es famosísimo. Es otra de las eminencias desde el punto de vista de salud. La importancia del hombre ¿cuál fue? Que el hombre dijo bueno, pero entonces solamente me está dando la sistólica. ¿Cómo hago yo para interpretar el resto de fases del corazón? Porque ellos obviamente ya habían desarrollado que el corazón funcionaba por fases, que había algo que se conocía como sístole, había algo que se conocía como diástole. Entonces, él profundizó un poquito más y él quería saber realmente pues cómo iba variando la tensión arterial de acuerdo a las fases cardíacas, ¿sí o no? Entonces, ¿qué hizo el hombre? El hombre lo que hizo fue lo siguiente. Ya la NEC se había inventado el fonendo y aquí ya habían perfeccionado el tensiómetro. Entonces, lo que hizo fue bueno, yo mezclo el fonendo con el tensiómetro, pongo el fonendo acá en el bracito, vamos a ver yo qué voy a escultar. Entonces, empezó a insuflar el manguito y en vez de palpar el pulso para poder determinar la sistólica, lo que hacía el hombre era que colocaba aquí el fonendo y empezaba a escuchar los ruidos. Entonces, gracias a él es que se consideran los famosos sonidos o ruidos de Korotkov, ¿sí o no? Que son pues hasta el momento la forma más correcta y más adecuada de la interpretación de la tensión arterial. Nosotros tenemos que aprender a identificar los famosos cinco ruidos de Korotkov. Entonces, si ustedes ven, esto viene prácticamente desde los inicios de la época después de Cristo. Esto ha sido como una evolución histórica muy importante y pues hasta el momento no sabemos a dónde vamos a parar pero pues el desarrollo tecnológico es bien considerable. O sea, el hecho de que ustedes se pongan un fonendo, graben un ruido y se lo manden a alguien para que le dé el diagnóstico pues prácticamente es como una ciencia muy muy importante. ¿Qué pasa entonces con la presión arterial? Entonces, la presión arterial se define como la fuerza ejercida por la sangre contra una unidad de superficie de la pared del vaso. ¿Qué quiere decir eso? Yo tengo un vaso sanguíneo cerradito y tengo el corazón entonces ¿qué hace el corazón? Bombea sangre ¿y por dónde pasa la sangre? Por ese huequito por ese tubo ¿sí o no? Entonces, la fuerza que tiene que hacer el corazón para bombear la sangre y que pase por ese tubito sin ningún inconveniente es lo que se conoce como presión o tensión arterial. Bueno, entonces, como les hablaba en el pulso recordemos que nosotros tenemos algo que se conocen como determinantes hermodinámicos que es el gasto cardíaco y la resistencia vascular periférica o sistémica que ya les voy a explicar un poquito más adelante de cómo la vamos a interpretar. Entonces, bueno, vamos a ir como de lo más dummy a lo más pro. Entonces, tenemos el corazón ¿sí o no? El corazón es la ciudad donde me manda sangre me la manda hacia los pulmones y hacia la aorta para poder enviar la sangre oxigenada a periferia. ¿sí o no? Eso es lo que se conoce pues como la circulación central y la circulación sistémica, ¿sí o no? La circulación central es la que es corazón pulmón. Entonces, bueno, que le llega la sangre desoxigenada, el corazón bombea, manda esa sangre desoxigenada por las pulmonares a los pulmones, de ahí se oxigena y ahí vuelve la sangre oxigenadita ¿sí o no? Por las venas pulmonares llega el corazoncito y aquí el corazón hace late y manda el resto de sangre hacia la aorta. Y la aorta recuerden que es el vaso de mayor calidad del cuerpo humano y es la que nos va a distribuir el flujo de sangre hacia el resto de tejidos pues de forma periférica. Pero entonces, eso es como el funcionamiento magno de la tensión arterial. O sea, yo hago la medición en cualquier sitio y puedo determinar cuánto tiene presión arterial el paciente. Pero entonces, todo esto tiene como un revés fisiológico. En algún momento cuando ustedes pasaron por fisiología ustedes revisaron algo de estos temas ¿sí o no? Pues supongo de tensión arterial en los cuales es importante en los dos puntos que les había mencionado. el gasto cardíaco y la resistencia vascular periférica. Entonces, ¿por qué se dice que estas dos variantes hemodinámicas son las que me van a determinar la tensión arterial? Porque el gasto cardíaco depende del corazón. O sea, prácticamente el gasto cardíaco me dice, bueno, ese corazón está funcionando bien o ese corazón está funcionando muy débil. No tiene la capacidad de bombear sangre. Entonces, ese gasto cardíaco es como la fuerza como la potencia del corazón para poder eyectar esa sangre. Pero entonces, recuerden que nosotros tenemos los vasos sanguíneos periféricos. ¿Sí o no? Entonces, no es lo mismo que yo tengo un vaso sanguíneo de este calibre a que tenga otro de este calibre más cerradito, más pequeño. ¿Sí o no? ¿A dónde tiene que hacer más fuerza el corazón? Pues obviamente por el más pequeñito. Entonces, la analogía de esto es como la analogía de las mangueras. Cuando usted abre una manguera, ¿sí o no? Llega a la punta el agua y usted lo oprime con el dedito en la punta de la manguera, la sangre pasa, el agua pasa como a chorro, ¿sí o no? Así como sale como a presión, con fuerza. ¿Qué pasa cuando yo le quito el dedito a la boca de la manguera y la dejo normalita? Pues obviamente el agua cae, pero cae así como sin mayor fuerza, sino que cae normal. Entonces, lo mismo pasa con el corazón. Haga de cuenta que el corazón es como la tubería de agua, ¿sí o no? Y las mangueras son la resistencia vascular periférica. Entonces, si yo tengo una manguera que no la tengo incluida afuera, o sea, que su calibre y su diámetro está bien, pues no tiene por qué generarme mayor resistencia. Pero si yo tengo una manguera que está muy estrecha, que ya está tiesa, que ya está dura, o que yo le estoy colocando un dedo y la estoy tapando en algún lado, pues obviamente cuando el agua pase por ahí, pues va a salir a mucha mayor presión. ¿Por qué? Porque la tubería de agua está mandando la misma cantidad de agua siempre. Ella sí o sí tiene que hacer que pase esa agua por ahí, entonces genera la presión. Entonces, por eso es que ese flujo sanguíneo que produce, pues, el bombeo de sangre a través de los vasos periféricos es lo que nosotros vamos a conocer como tensión arterial. Entonces, como les he explicado, esto viene mediado por un montón de mecanismos intrínsecos del organismo que, pues es importante hacerle como una mención, así como de una forma muy superficial. Nosotros tenemos que el corazoncito y la resistencia vascular periférica depende de unos receptores, ¿sí o no? Los receptores alfa, los receptores beta, que recuerden que hay unos que me modifican la frecuencia cardíaca, hay otros que me tienen capacidad de hacer vasodilatación, hay otros receptores que tienen capacidad que van a hacer vasoconstricción. Entonces, todos esos mediadores de receptores dependen del sistema nervioso autónomo. Entonces, vamos ahí. Nosotros tenemos un sistema nervioso central, ¿sí o no? Y el sistema nervioso central tiene una rama que es el sistema nervioso autónomo, que como su nombre lo indica, funciona solo. O sea, él funciona de forma autónoma y nadie le dice qué tiene que hacer. O sea, yo no lo puedo controlar, el organismo solito es el que lo controla. Entonces, este sistema nervioso autónomo lo que hace es que él va regulando, dependiendo como la necesidad del organismo, va regulando todo este montón de receptores y él puede decir, bueno, yo siento que el organismo está funcionando mal, entonces hagamos que el corazón lata más rápido. Entonces, si yo lato más rápido, me va a aumentar el gasto cardíaco. ¿Por qué? Porque obviamente, pues, a mayor velocidad, a mayor bombeo. O le dio la gana y dijo, no, pues yo veo que el corazón está trabajando mucho, pero el vaso sanguíneo está muy cerrado, entonces yo lo que voy a hacer es dilatar ese vaso sanguíneo para que no me genere ese cambio. Entonces, listo, todo eso lo hace el sistema nervioso central desde el punto de vista del sistema autónomo, bueno, autonómico. Otra cosa importante es que nosotros tenemos unos reguladores de la tensión arterial, que obviamente, pues, es la parte del riñoncito y la parte adrenal. ¿Por qué es importante esto? Porque en estos dos órganos, incluido el pulmón, es donde se va a llevar a cabo el famoso sistema renina-anquiotensina-aldosterona. Entonces, este sistema es el que se me va a encargar de hacer vasodilatación o vasoconstricción de los vasos sanguíneos de forma periférica. Entonces, ¿por qué es importante esto? ¿Por qué él funciona así? El riñoncito lo que hace es que estimula la producción de una sustancia que se conoce como renina. ¿Sí o no? Entonces, en el hígado hay acumulado algo que se conoce como angiotensinógeno. Entonces, la renina lo que hace es que se va al angiotensinógeno, se une a él y me lo convierte en angiotensina 1. ¿De ahí qué hace? De ahí la angiotensina 1 se me une con la enzima corbetidora angiotensina para formarme angiotensina 2. ¿Sí o no? Y entonces, la función de la angiotensina 2 es que se me va a ir para los vasos sanguíneos y me va a generar vasoconstricción. Entonces, si ustedes ven, es un sistema como muy integrativo. ¿De qué depende la funcionalidad del riñón y de qué depende la funcionalidad de las suprarrenales? De muchísimas cosas. De los cambios de inmolaridad, por ejemplo, el sodio, de la natriuresis, que el paciente esté botando muchísimo sodio por la orina, que el paciente esté reteniendo líquidos. O sea, hay muchas condiciones en las cuales ese sistema se me va a activar. Entonces, cuando se me activa este sistema me genera vasoconstricción y pues obviamente si yo tengo un vaso cerrado, es un vaso hipertenso. Entonces, ahí es más o menos la explicación fisiopatológica de por qué se produce la hipertensión arterial. Entonces, ¿por qué les hago mención un poquito en eso? Porque en este sistema hay medicamentos especiales que me actúan inhibiendo la enzima convertidora de angiotensina, ¿sí o no? O me actúan inhibiendo los receptores de angiotensina 2, o sea, que no permite que se me liguen pues a los vasitos para que me genere esa vasoconstricción, sino que me genera pues que el vaso sanguíneo siempre esté vasodilatado. Entonces, como en conclusión, recuerden que la tensión arterial es la fuerza con la que el corazón envía la sangre y se percibe mediante los vasos sanguíneos por donde pasan, ¿sí o no? hasta ahí, ¿claro? Sí, lo veo. Listo. Entonces, bueno, perdón. Pues bueno, esto es como otro poquito más de lo mismo. Entonces, hagan de cuenta lo siguiente. Vamos a utilizar aquí como una plumita. Entonces, este es el vaso sanguíneo, este es el corazón, ¿sí o no? Recuerden que la aorta sale de la parte izquierda del corazón. Entonces, de aquí se me va por los vasos grandes, se me va pues a la microcirculación. Realmente, pues, recuerden que la aorta es como de forma distributiva, o sea, ya saca su rama, 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 y esa ramita que sale a la aorta, todas esas ramitas pequeñas que se van derivando, me va a llevar a la parte más distal del dedo gordo del pie derecho. Entonces, todo el organismo está irrigado de sangre oxigenada por este canal, pues, arterial. Entonces, ¿por qué les hago mencionar esto? Porque, por ejemplo, nosotros vamos a tener acá el brazo. ¿Sí o no? Entonces, nosotros tenemos aquí el bracito de la persona. Entonces, bueno, hagámoslo así como bien, bien pelle. Entonces, aquí está el brazo sanguíneo de la persona, el brazo del paciente. ¿Sí o no? Entonces, esa transmisibilidad de esa presión que me ejerce el corazón contra estos vasos sanguíneos que están acá, yo las puedo percibir acá. O sea, yo puedo medir más o menos cómo está el funcionamiento del corazón solamente tomándole la tensión arterial a ese paciente. Entonces, ¿por qué es importante esto? Porque nosotros vamos a tener, recuerden que nosotros tenemos dos fases en el ciclo cardíaco, ¿no? Recuerden que tenemos la fase sistólica y la fase diastólica. Entonces, una preguntita de semio, a ver si se acuerdan de fisiología. ¿Cuáles son las válvulas que se cierran en la sístole? ¿Se acuerdan? ¿Las atriventriculares? ¿Seguro? Semilunares. ¿Quién da más? ¿Quién da menos? Ahí están 50-50. ¿Quién desenreda? Quío Marco, Quío Marco, saque a la enfermería, hermano. Profe, pues la sístole supone que se abre la aórtica y la tricúspide y la mitral están cerradas, ¿no? Exacto, sí. Entonces, recuerden que ustedes de ahora en adelante no es para que se aprendan de memoria cuáles son las válvulas que se cierran, cuáles son las válvulas que se abren, sino que ustedes ya tienen que empezar a pensar como de una forma un poquito más ordenada, o sea, más desde el punto de vista fisiológico. O sea, si yo sé que el corazón en la sístole es cuando bombea, ¿sí o no? ¿Y hacia dónde me va a mandar la sangre? Hacia la aorta y hacia el pulmón. Entonces, ¿cuáles son las válvulas que se abren? La aórtica y la pulmonar, que son las famosas semilunares, ¿sí o no? Entonces, como bien dijeron al principio, las válvulas que se cierran en la sístole, pues obviamente va a ser la mitral y la tricuspidia. ¿Por qué? Porque esas dos son las que me unen aurícula con ventrículo. Entonces, lo que yo no necesito es que la sangre se me vaya para la aurícula, sino que toda la sangre que expusa el corazoncito se me vaya directamente hacia los sitios de los vasos sanguíneos que yo necesito. Entonces, entonces, recuerden que en la sístole es cuando hay esa fuerza de eyección ventricular, ¿sí o no? Entonces, ¿ahí qué vamos a determinar nosotros? Pues obviamente, el primer ruido que vamos a ocultar nosotros va a ser de la presión sistólica. ¿Por qué? Porque pues obviamente es el ruido más alto, es el punto donde el corazón hace mayor fuerza para poder eyectar esa sangre. De ahí, obviamente, pues, ese primer impulso entra como en una fase de relajación que es cuando el corazoncito se empieza a llenar nuevamente. Entonces, ahí la presión empieza a ir bajando de a poco hasta que llega un punto en que listo, ya el corazoncito se llenó y me produjo la sístole siguiente, que es esta que está acá. ¿Sí o no? Entonces, si ustedes ven la presión sistólica, me la va a dar siempre la fase sistólica. Y la presión diastólica, que es esta de acá abajo, que es cuando ya el corazoncito se me llenó, me la va a dar cuando termine la diástole. Entonces, lo importante de eso es que ustedes entiendan esta grafiquita. Siempre el corazón me eyecta la sangre. Entonces, listo, ¡pum! Mandó el bombazo de sangre. Entonces, ¿cuánto me dio? Ah, no, pues que 130 el primer ruido. Listo, entonces ya sé que ese primer ruido es la presión sistólica de mi paciente. ¿Por qué? Porque fue como lo hizo mayor fuerza. De ahí para acá viene sonando a poquitos varios ruiditos que es cuando me indica que el corazón se está llenando hasta que llega un punto en que ya se llena completamente y ¡pum! Vuelve y lanza el otro latido. Entonces, esas son como las la explicación fisiológica de por qué nosotros tenemos una tensión arterial. Y de por qué nosotros tenemos una tensión arterial sistólica y por qué nosotros tenemos una tensión arterial diastólica. Bueno, entonces, siempre asocien de que la tensión arterial, la forma que ustedes la midan, se va a estar asociado a un ciclo cardíaco, a un ciclo de sístole y a un ciclo de diástole, donde la sístole en su mayor expresión me va a dar la sistólica y cuando ya se termina de llenar, o sea, cuando ya la fase diastólica terminó, entonces ahí me va a dar la presión diastólica. Entonces, por eso nosotros en tensión arterial manejamos dos valores, un valor que siempre va a ser el sistólico y un valor que siempre va a ser el diastólico. Entonces, por eso uno siempre cuando dice la tensión arterial, ¿cuánto tiene de presión? Ah, pues que 120, 80, 110, 70. Entonces, ya ustedes saben que el valor de arriba es la presión sistólica, el valor de abajo es la presión diastólica y eso se debe pues a cómo se comporta el corazón en un ciclo cardíaco, ¿sí o no? Hay un término muy importante que es la presión arterial media. ¿Alguno de ustedes sabe cómo se calcula? ¿O para qué me sirve? ¿Han escuchado alguna vez? Sí, 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 ¿no? Sí, profe, pero no recuerdo. Listo, bueno. Entonces, miren, la tensión arterial media es como el promedio. ¿Es como el gasto cardíaco, profe, como la resistencia vascular sistémica? Más o menos, sí, realmente sí. O sea, la tensión arterial media es como la forma en la que nosotros podemos interpretar de una forma mucho más fidedigna cuál es el flujo sanguíneo que permanece siempre en los vasos sanguíneos, ¿sí o no? Obviamente, pues eso depende también del gasto cardíaco y la resistencia como dijiste, porque pues obviamente es lo mismo que estábamos viendo. Pero entonces, ¿por qué nosotros calculamos la presión arterial media? Porque hay algunos casos donde, un ejemplo, la diferencia entre una tensión arterial sistólica y una diastólica es muy grande. ¿sí o no? Entonces, un ejemplo. Mi paciente, un ejemplo. Vamos con el paciente 1. El paciente 1 tenía 110, 70. un parquincel en esta chimbada. Entonces, 110, 70. ¿sí o no? Y hoy le tomo la presión a mi abuelo, que es el paciente 2, y me da con que tiene 180, 70. Ustedes dicen, bueno, pero entonces, ¿aquí qué pasó? O sea, ¿qué hago yo como para interpretar esto? ¿Cómo sé yo que realmente ese corazoncito sí me está bombeando la suficiente sangre para poder garantizarme la percusión de todos los órganos? Entonces, ah, bueno, llego listo, bueno. Entonces, ¿hay alguna forma en la que yo pueda interpretar de una misma manera estos dos valores? Sí, entonces es mediante la tensión arterial media, que es la presión arterial media, ¿sí o no? Entonces, bueno, la formulita realmente, pues, no es difícil de aprenderse, solamente que ustedes, pues, idealmente, como ahorita estamos en contexto de formación, cuando ustedes estén como diligenciando su historia clínica, recuerden que ustedes tienen que colocar ahí el valor de tensión arterial sistólica, cuánto tiene de valor arterial de tensión arterial diastólica, y ahorita empezar a acostumbrarse a colocar siempre la tensión arterial media, siempre cálculenla. Entonces, ¿cómo se calcula? Porque yo me veo si esto no tiene una opción como para testo. No, negativo. Entonces, ¿cómo es la formulita? La formulita es la siguiente. Nosotros tenemos que la tensión arterial media es igual a... Esto es horrible. Entonces, la presión sistólica, o sea, la presión arterial sistólica, ¿sí o no? Aquí ya está, la presión arterial sistólica, más, abro paréntesis, presión arterial diastólica por dos, sí o no, presión arterial diastólica por dos, y todo esto va dividido entre dos, como para sacar perdón, entre tres. Se la vuelta. Entonces, ¿cómo la calculamos nosotros? Ya tenemos un valor de tensión arterial diastólica que es, un ejemplo, vamos con el primero, con 70. Entonces, 70 por dos me da 140, ¿sí o no? Más 110 de este caso que es la presión arterial sistólica de este paciente. Entonces, ahí me daría 250 y 250 dividido a tres, ¿cuánto da? Voy a la calculadora acá, 250 dividido a tres me da 83. Entonces, el paciente uno tiene 83 de tensión arterial media, ¿sí o no? Vamos con el segundo, del mismo ejercicio. 70 por dos me da 140, ¿sí o no? 140. Pero en este caso, este 140 le tengo que sumar 180 que es la sistólica de este paciente. Entonces, ¿cuánto me da? 320, ¿sí o no? Y 320 dividido a tres me da vamos a ver, 320 dividido a tres me da 106. Entonces, la presión arterial media, ¿sí ven? es completamente distinta. ¿Cuánto es lo normal que nosotros vamos a tener de presión arterial media? O sea, ¿cuánto es como el valor normal que yo voy a esperar? Entre 70 y 105. Entonces, de ahora en adelante, ya saben que tienen que, aparte de colocarme el dato de la tensión arterial sistólica, me tienen que colocar la diastólica y calcularle de acuerdo a eso cuánto tiene el paciente de tensión arterial media. Porque de acuerdo a la tensión arterial media, ustedes ya pueden ir como pensando ciertas cositas. Digo, bueno, yo tengo una tensión arterial media por debajo de 70. Ah, ese paciente realmente su capacidad de bombeo está muy mala. O sea, prácticamente vendría estando como hipotenso. O yo tengo una tensión arterial media por encima de 105. Entonces, ese diferencial dice, no, antes el corazón está trabajando mucho o la resistencia muscular sistémica está muy aumentada. entonces está por encima de 105. Les quedó claro más o menos hasta ahí como lo fisiológico de cada uno. Listo. Entonces vamos con las formas de medición. Nosotros tenemos varias formas de medir la tensión arterial. Uno, de forma directa, o sea, yo puedo meterle un catéter en la arteria al paciente, ¿sí o no? Como se ve en este caso de acá. Pero me cambio el puntero. Que esto es lo que se conoce como una línea arterial. Normalmente uno cuando lo canaliza le canalizan venas. ¿sí o no? En este caso nosotros lo que hacemos es canalizar la arteria. Entonces, de aquí, si ustedes ven, va un chorrito de sangre. Y aquí va hacia un dispositivo. Entonces, este dispositivo lo que hace es que me envía una señal al monitor y me da esta línea roja que la estoy marcando acá. Entonces, si ustedes ven, aquí él tiene un valor de tensión arterial. 90 a 61. Listo. Ese es el valor que tiene el paciente de tensión arterial medida de forma directa. O sea, yo le estoy metiendo un catéter en la arteria y yo sé cuánta es la presión exacta con la que está saliendo. Pero nosotros tenemos unas formas indirectas. ¿Listo? Que pues obviamente lo más, la única forma que utilizamos nosotros son los tensiómetros. Entonces, nosotros tenemos tensiómetros que funcionan en base a milímetros de mercurio y tenemos tensiómetros que pues ya ahorita son un poquito más modernos que son conocidos como tensiómetros digitales. ¿Cuál funciona mejor que el otro? Pues realmente eso no es como muy muy fácil de decirlo. ¿Se ha visto mejor evidencia con los tensiómetros digitales? Sí, porque pues obviamente ya son dispositivos mucho más organizados para ese contexto. La sensibilidad que maneja el dispositivo acá con su brazalete pues prácticamente no le genera como la fase de error. Y luego ¿Cuánto cosa más menos uno de esos? Pues barato por ahí ochenta a cien mil pesos. Tampoco es tan caro dependiendo pues de la marca que compre pero no es tan costoso. igual con con el tensiómetro manual. O sea, el tensiómetro manual si ustedes van y cotizan un well-sharing le puede salir en trescientos cuatrocientos mil pesos. Si ustedes cotizan un normalito no básico de lo de la guerra puede costar cincuenta sesenta mil entonces obviamente pues nosotros por la etapa formativa pues tenemos que aprender a desarrollar mucho más el tensiómetro manual más que el digital. Bueno, pero pues si se ha visto en estudios de pacientes con hipertensión arterial prácticamente todos los estudios que hacen ellos de seguimiento utilizan el mismo dispositivo calibrado o sea prácticamente como que se abole la parte manual si es más práctico pues obviamente es fidedigno el punto es el siguiente el punto es que nosotros ya vamos a revisar nosotros tenemos muchos muchos contras al momento de hacer una evaluación de este tipo ¿por qué? porque pues obviamente como lo he explicado al principio una cosa es tomar la presión arterial y otra cosa es tomar bien la presión arterial son dos términos completamente distintos desde el punto de vista formativo del médico hay muchísimos errores que la gente a veces no los tiene como presentes hay muchísimas variables que tampoco las tienen presentes entonces es como importante pues ahí tener que se corre el riesgo el error humano pero de todos modos esto bien hecho tiene la misma confiabilidad que el dispositivo hizo entonces ahora bien vamos a pasar nosotros a lo que se conoce como las recomendaciones universales que nos da la la New England Journal of Medicine con su apartado pues de hipertensión nosotros para atención arterial vamos a tener muchísimas guías ustedes van a encontrar guías de la sociedad británica de la sociedad europea de cardiología van a encontrar guías de la asociación americana del corazón van a encontrar guías de la sociedad internacional de hipertensión van a encontrar guías prácticamente como de cada país cada país interpreta su tensión arterial de forma distinta pero las recomendaciones son universales bueno entonces cuáles son las recomendaciones que nosotros tenemos debemos tener presentes antes de meternos a tomar una tensión arterial ya les voy a explicar cómo la van a tomar pero esto es antes de ¿listo? o sea que tengo yo que tener presente antes de someter a un paciente a la toma de la tensión arterial entonces lo inicial todo lo afuera entonces es muy importante que como ya revisaron el pulso se acuerda que hay causas de taquifigmia causas de bradifigmia ¿sí o no? entonces si yo tengo que un paciente por X o Y razón me aumentó la frecuencia cardíaca entonces ya vimos que la frecuencia cardíaca me puede modificar el gasto cardíaco y puede hacer que mi paciente tenga una cifra tensional un poquito más alta solamente por algunas condiciones entonces ¿cuáles son esas condiciones especiales? Consumo de cigarrillo café o que haya hecho ejercicio en los 30 minutos previos de la toma de la tensión arterial entonces ¿sabes cómo le dicen a la persona señor usted tomó café ahorita antes de venir? ah pues que sí ¿hace cuánto? hace dos horas ah listo ustedes ya saben que ahí no hay problema si se lo tomó 10-15 minutos antes de entrar listo ese paciente siéntelo déjelo ahí un ratico espera que complete los 30 minutos y a los 30 minutos lo hace pasar para tomar la presión lo mismo pasa con el cigarrillo y el ejercicio obviamente pues no va a ser que el paciente se fue a hacer dos horas de gimnasio y salió del gimnasio corriendo para allá pues puede pasar pero el ejercicio nosotros hacemos referencia a cualquier tipo de ejercicio físico previo antes de entonces un ejemplo que va el abuelo y va en el mío ¿sí o no? entonces que se que se bajó ahí en la estación tal y para llegar al sitio de la 9PS le tocó caminar casi como 25 minutos entonces el abuelo pues obviamente caminó y apenas llegó lo pasaron porque era el último entonces ahí con ese paciente tengo que poderlo esperar un rato necesito que complete menos 30 minutos 20 minutos a 30 minutos de reposo para que esa frecuencia o cardíaca se me baje para que esa tensión arterial se me baje y ya me quede como un valor mucho más real este segundo punto es muy importante la vejiga vacía se ha demostrado que el paciente que se toma la presión arterial con vejiga llena puede incluso subir entre 3 a 4 milímetros de mercurio con respecto a su tensión arterial normal entonces es importante siempre preguntar si usted ya orinó señor ¿usted ya orinó? no ¿tiene ganas de orinar? sí usted va y orine listo mándelo siempre o tómale la presión siempre con la vejiga vacía otra cosita es el reposo el reposo tiene que ser al menos 3 a 5 minuticos por lo que les explicaba bueno que el paciente no haya llegado caminando no haya llegado corriendo entonces reposo otra cosa importante del paciente nuevo y por lo general uno uno se se sesga un poquito en esto por cuestiones de tiempo lo ideal es que nosotros tenemos que hacer 3 mediciones con intervalo de 1 minuto o sea llegó el paciente le tomo la tensión arterial una vez cuento un minutico se la tomo otra vez cuento otro minutico y se la tomo otra vez y el promedio de esas últimas 2 mediciones es el valor que yo voy a tomar como la tensión arterial de ese paciente bueno entonces siempre importante eso paciente nuevo ahorita que ustedes estén pues en formación siempre tomen la tensión arterial 3 veces y cogen la penúltima o cogen la del medio y cogen la última y la promedian entonces un ejemplo ah pues que la sistólica me dio la del medio me dio 120 y y la sistólica de la mitad me dio 130 entonces 120 más 130 dividido 2 me da 125 entonces ese valor es el que yo voy a utilizar como tensión arterial sistólica entonces vamos a la diastólica ¿no? pues que el primer valor me dio 70 y el segundo valor me dio 60 entonces 70 más 60 dividido 2 65 entonces 125 65 es la presión arterial de ese paciente entonces acostúmbrese siempre a hacer las 3 mediciones y se promedian las 2 últimas y con esos promedios es lo que me va a dar a mí la tensión arterial de ese paciente ¿sí o no? el punto es que por cuestiones de tiempo pues obviamente uno lo que hace es le toma la presión rápido y listo yo verifico que esté bien y todo eso pero es muy difícil por ejemplo en el contexto de urgencias o en el contexto de hospitalización porque pues obviamente uno por cuestión de tiempo y toda la cantidad de pacientes pues no se permite hacer una buena toma sin embargo en cuestiones como por ejemplo de consulta externa ahí sí se favorece un poquito más pero es importante que ustedes tengan presente cómo la toman adecuadamente y siempre verifiquen que se tome así entonces ¿qué otras recomendaciones nos dan? el paciente debe estar sentado de una forma cómoda ¿qué quiere decir cómoda? debe tener la espalda soportada o sea que está en la silla y el paciente está con su espalda tranquila que no se me está movilizando hacia adelante ni que está hiper extendido hacia atrás no sentadito recto bueno y los pies en el suelo eso también es muy importante el paciente no va a tener los pies en el aire sino que los debe tener apoyaditos en el suelo o sea el paciente tiene que estar muy tranquilo bueno otra cosa importante es no hablar durante las mediciones recuerden que el hecho de hablar puede aumentarme la frecuencia cardíaca el simple hecho de hablar me aumenta un poquito el esfuerzo respiratorio entonces eso hace que me aumente la precarga y si me aumente la precarga me aumente el gasto cardíaco entonces puede tener una falsa elevación de la tensión arterial cosa muy importante es escoger el brazalete del tamaño adecuado los brazaletes los clasifican por tallas talla S talla M talla L y XL y XL porque pues obviamente no es lo mismo tomarle la presión arterial a una persona promedio en Colombia que mide a unos 68 o 70 a tomar una persona obesa pues que obviamente pues necesita un brazalete mucho más ancho un brazalete muchísimo más más largo ¿no? entonces tengan presente que el brazalete es de tamaño adecuado entonces como me doy cuenta yo de eso el brazalete me tiene que cubrir dos tercios del brazo entonces si ustedes ven aquí el brazalete ocupa dos tercios del bracito entonces esa es la medida en la cual yo me yo me oriento el otro punto importante es que el brazo tiene que estar completamente en reposo e idealmente a la altura del corazón entonces ustedes sientan al paciente el señor siente ese recto y el bracito tiene que quedar más o menos como a esta altura como aquí bueno tiene que estar aquí o sea la altura del corazoncito así tiene que estar la manito apoyada para que le puedan tomar adecuadamente pues la tensión arterial y por último que es lo más una de las cosas más importantes tanto desde el punto de vista del tensiómetro manual como el digital que el dispositivo esté validado o sea que esté realmente calibrado eso es lo más importante ustedes tienen que verificar que el aparato que ustedes tienen esté funcionando bien y que arranque es de cero igual con el con el tensiómetro manual ellos tienen unos numeritos que arranca en cero y va como hasta 200 y algo entonces siempre verificar que la puntica está en cero no puede estar ni en 5 ni puede estar para atrás no tiene que estar siempre en cero si ese equipito no está calibrado es un equipo que no va a ser funcional entonces recomendaciones grandes antes de someter a un paciente a la toma de tensión arterial siempre verifiquen los tamaños de los brazaletes si ustedes ven aquí un pequeño mediano medio grande y grande siempre hay brazaletes para todo el tipo de persona dos con respecto a la técnica ya la vamos a revisar la técnica recuerden que nosotros tenemos el tensiómetro acá y vamos a utilizar la forma auscultatoria entonces el fonendo nunca debe ir metido dentro del tensiómetro que es un error que se comete eso ya lo voy a explicar mucho mejor cuando estemos en la parte práctica y siempre a todo paciente inicial tómale la tensión arterial en ambos brazos tanto en derecha como en izquierda ¿por qué? porque se acuerda que yo le he mencionado al final de cuando estamos revisando pulsos que yo solamente por la simetría en pulsos de una extremidad con la otra podría concluir que mi paciente tiene algún tipo de alteración vascular entonces lo mismo pasa con tensión arterial la tensión arterial entre el miembro superior derecho y el miembro superior izquierdo no tiene por qué variar más de 10 milímetros de mercurio si esa tensión arterial sistólica de mi paciente en el brazo derecho me da 120 y se la tomo en el brazo izquierdo y me da 145 esa variabilidad más de 10 milímetros de mercurio ojo ese paciente puede tener alguna afectación en los vasos sanguíneos o sea yo puedo tener calcificaciones en las arterias puedo tener estenosis puedo tener muchas cosas en los vasos sanguíneos que pueda generar esa irregularidad entonces consejo siempre paciente por primera vez que ustedes lo estén conociendo tomen la tensión arterial en ambos brazos tanto en la derecha como en la izquierda entonces pasamos a la técnica nosotros en la técnica tenemos dos tipos de de forma de tomarla uno que es la presión arterial palpatoria y dos que es la presión arterial auscultatoria alguien me puede explicar cómo se hace cada una pues creo que la palpatoria pues es con literalmente con la mano que uno le hace en tomándole el pulso ajá y ya la auscultatoria pues ya sería con el fonendo en el aveno ¿no? muy bien entonces ¿cuál es la importancia? ¿o por qué creen que se hace la auscultatoria siempre y la palpatoria de vez en cuando? ¿o se debe hacer siempre las dos? pero yo creo que la auscultatoria es más precisa ¿no? y por lo de los signos de Kodokov para escucharlos y pues la pulsatoria pues no sé yo diría que primero que todo nunca la he hecho considero que es más compleja y pues probablemente no sea como tan precisa ¿no? ¿cuál es el problema con la auscultatoria? que nos va a pasar lo que pasó en la época de cuando estaba modificándole la tensión arterial solamente vamos a tener el dato de la sistólica ¿sí o no? porque pues obviamente en el pulso recuerden que nosotros yo les explicaba lo que nosotros sentimos es la onda del paso de la sangre ¿sí o no? entonces cuando el pulso pasa yo siento ahí el latido ¿yo qué estoy sintiendo? la sístole ¿sí o no? ¿por qué? porque obviamente es cuando me eyecta la sangre y cuando manda la onda pues por el vaso sanguíneo pero yo en el pulso no puedo detectar la diástole o sea prácticamente es imposible o sea por más sensibilidad que tenga yo en el dedo no me da para tener una diástole entonces la auscultatoria es muy importante hacerla ¿sí? a todo paciente le tengo que hacer la palpatoria antes que la auscultatoria ¿sí? ¿por qué? porque algo que se conoce como el vacío auscultatorio y ya les voy a explicar qué es eso entonces están las dos formas ¿sí o no? tenemos la palpatoria y tenemos la auscultatoria la palpatoria ¿cómo se hace? nosotros sentamos al paciente si ustedes lo ven pues ahí en la fotico está con una muy buena técnica ¿no? está sentadita tranquila la manito apoyada los pies apoyados la espalda apoyada el bracito extendido ¿sí o no? y el brazalete pues lo que se alcanza a ver le alcanzamos a ocupar al menos dos tercios del brazo entonces ¿qué es lo que hacemos nosotros? le cerramos el brazalete ¿sí o no? se lo cerramos normal y con una mano cogemos la perita y con la otra mano le vamos a ubicar el pulso al paciente entonces nosotros le ubicamos el pulso al paciente entonces bueno listo ya le encontré el pulso bueno entonces empiezo a insuflar la pera o el manguito ¿sí o no? bueno aquí le tengo el pulso palpado entonces empiezo y le empiezo a ir subiendo 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 hasta que listo yo llegué a un punto en que ya dejé de sentir el pulso ¿por qué? porque obviamente el brazalete me está ocluyendo el paso de sangre acá arriba ¿sí o no? entonces la sangre no me está pasando acá entonces llega un punto en que yo bajo de sentir el pulso entonces cuando ustedes dejan de sentir el pulso yo les recomiendo que insufren un poquito más un ejemplo lo dejaron de sentir en 170 bueno llevémoslo a 180 190 un poquito más y empiezo a desinsuflar muy despacio la manguerita bueno entonces le vamos sacando el airecito y ella solita va a ir bajando y ustedes van a sentir un momento en que obviamente ustedes no retiran el dedo donde tenían el pulso ¿sí o no? van desinflando van desinflando hasta que pum sienten el pulso entonces cuando ustedes sienten el pulso ahí en ese momento ustedes miran acá el cosito ah que bueno que le sentí el pulso en 140 listo yo sé que la tensión arterial sistólica de ese paciente está en 140 ¿les quedó claro cómo se toma? ¿y qué valor nos da? ¿podría volver a repetir por favor? bueno entonces mire pregunta antes de empezar de acá ¿alguno de ustedes ha tomado la tensión arterial alguna vez aparte de Marco? pues sí pero pues como se acaba de decir la he tomado mal bueno no listo entonces miren lo importante es que ustedes saben que existe este aparato ¿sí o no? el tensiómetro entonces como ubicamos nosotros el tensiómetro el tensiómetro idealmente tiene que dejar aquí si ustedes ven aquí viene como el pliegue del codo aquí donde le estoy marcando entonces entre el pliegue del codo y el sitio del borde inferior del tensiómetro tiene que haber al menos un dedo pero yo aquí puedo dibujar un dedito o sea que eso quiere decir que ahí está bien posicionadito ¿sí o no? entonces entre este sitio y este aquí tiene que caber un dedito aquí con su uña a mí me dijeron una vez que cuatro dedos no pues obviamente cuatro dedos me dijeron casi como lo mínimo idealmente serían dos pero lo mínimo que hay que tener al menos de espacio es un dedo ah ok bueno como para que haga buen pliegue y no se me trunque pues acá con los sitios donde salen los cablecitos entonces bueno ustedes localizan y colocan posicionar su tensiómetro sin problema ¿sí o no? entonces el paciente ahí ya está sentadito está tranquilo está reposadito como dice el mansito entonces lo que ustedes hacen es que bueno ya le coloqué el tensiómetro ahí no lo he ensuflado todavía entonces me voy para acá y le busco el pulso radial ¿sí o no? ya ustedes saben cómo ubicar el pulso vengo para acá recuerden que el radial siempre va hacia el dedo gordo entonces está aquí el pulsito entonces lo ubico bueno entonces dejo ese dedo ahí o sea los dos deditos con los que estoy palpando el pulso lo dejo ahí ¿qué hago con la otra mano? con la otra mano si ustedes ven acá tengo la pera el manguito el insuflador entonces con una mano cojo el pulso lo tengo ahí y con el otro tengo la pera entonces empiezo a ir insuflando entonces ¿qué pasa? obviamente el tensiómetro se me va poniendo más lleno de aire y acá la agujita se me va a ir subiendo ¿sí o no? entonces ¿hasta qué punto insuflo? entonces bueno listo ustedes tienen aquí el pulso palpado y siguen con la pera entonces a medida que ustedes van subiendo ustedes van a sentir el pulso van a sentir el pulso hasta que llega un punto en que ustedes ya dejan de sentir el pulso ¿y eso por qué? porque obviamente el brazalete está comprimiendo tanto los vasos sanguíneos que no permite pues el paso hasta acá hacia la radial ¿sí o no? entonces cuando ustedes dejan de sentir el pulso ustedes lo que hacen es que insuflan unos 10 o unos 20 milímetros de mercurio más un poquitico más o sea un ejemplo llegué a 160 y dejé de sentir el pulso entonces lo llevo a 170, 180 listo ahí punto entonces de ahí lo que yo hago es cojo la perita ustedes recuerden que ahí tiene como una válvula que es con la que uno puede cerrar o abrir para definir la entrada de aire entonces empiezo a abrir la válvulita despacio sin quitar la mano donde estaba el pulso recuerden que esta mano está acá quietica con la otra voy manejando entonces empiezo cojo la válvulita y la empiezo a ir abriendo suavecito entonces ella me va bajando 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 hasta que llega un momento en que ¡pum! yo con esta mano sentí el pulso otra vez está listo ah pero yo siento el pulso yo miro el dispositivo y miro en cuánto me dio ah pues que el pulso me apareció en 150 ah listo entonces la tensión arterial sistólica de ese paciente está en cuánto en 150 la sistólica calculada por método palpatorio ahora nos vamos al método auscultatorio entonces recuerden el palpatorio es la mano en el pulso y en la otra manito la pera ¿qué pasa en el auscultatorio? en el auscultatorio ya tengo una mano con la pera y la otra mano con el fonendo entonces recomendaciones con respecto al posicionamiento del tensiómetro recuerden que el tensiómetro como les dije tiene que cubrir al menos dos tercios del brazo ¿si o no? segundo debe al menos haber una distancia entre uno o dos centímetros entre el borde inferior del tensiómetro y el pliegue del codo ¿para qué? o sea más o menos si yo verifico aquí como mi pliegue del codo mira más a ver cómo lo busco acá aquí ese es el pliegue acá ¿si o no? entonces yo me ubico dos centímetros por encima entonces ahí tiene que ahí tiene que iniciar es que aquí no me marca bueno aquí ahí tiene que quedar el borde inferior del tensiómetro o sea no me puede quedar ni muy abajo ni más arriba sino al menos dos centímetros abajo es lo ideal para que pues obviamente me produzca pues lo que necesitamos ¿qué pasa con respecto? al posicionamiento del fonendo entonces importante dos cosas uno el fonendo nunca se mete debajo del tensiómetro el fonendo va abajito entonces si este es el pliegue acá más o menos como por este sitio tiene que ir el fonendo colocadito nunca tiene que estar ni tocando ni por ni muchísimo menos por dentro del tensiómetro ¿sí o no? y lo otro es que el cable del fonendo siempre tengan presente que no les está haciendo contacto con nada más entonces un ejemplo yo tengo el fonendo acá ¿sí o no? lo tengo conectadito y acá está la campana entonces que este pedazo de la campana hasta las olivas no me está haciendo roce con nada ni con el uniforme ni con ropa ni con nada tiene que estar completamente limpio porque si uno coge el fonendo y solamente le hace así con el fonendo opuesto se escucha ruidos adicionales entonces eso le puede dar falsos datos en la toma después del momento de la tensión arterial entonces viene el siguiente ejemplo nosotros tenemos los dos valores ¿sí o no? entonces tenemos el valor de 120 o el valor más alto siempre va a dar un valor más alto que el otro entonces el valor de 120 me va a indicar la sistólica ya lo vimos y el menor valor me va a indicar la diastólica cuando ya el ventrículo se me llenó y pues obviamente ya el corazóncito está lleno y está listo para poder empezar nuevamente otro ciclo cardíaco entonces ¿por qué es importante esto? porque la sistólica es la que me va a medir la fuerza con la que se contrae el corazón y la diastólica lo que me va a indicar es la resistencia de las arterias entre latido cardíaco bueno entonces aquí es donde viene la importancia de los famosos ruidos de Korotkov ¿por qué son importantes los ruidos de Korotkov? porque cuando ustedes van a tomar la presión arterial auscultatoria ustedes se van a orientar basado en ruidos no es la palpatoria basada en pulso sino basado en lo que ustedes están escuchando en el en el fonendo ¿sí o no? entonces importante con esto lo siguiente aquí hay mucha divergencia porque normalmente a muchos nos dicen bueno entonces la presión artesistólica siempre sabemos que es el primer ruido ¿sí o no? pero entonces cuando yo determino cuál es la presión diastólica de ese paciente entonces vamos a revisar los ruidos de Korotkov entonces obviamente el primer ruido siempre hace un ruido sordo de una intensidad como como fuerte pues por decirlo así denme una fase 2 donde los ruidos van a bajar un poquito de intensidad te hago un ejemplo ustedes sienten pum de ahí siguen tum 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 de ahí vuelve y se refuerza un poquito más porque ya se empieza a ver el llenado ventricular entonces los ruidos se vuelven de ahí vuelven y se vuelven soplantes hasta que llega un punto en que desaparecen ¿sí o no? entonces cuando desaparecen yo sé en ese momento ya que el paciente está en una fase diastólica ¿por qué? porque ya perdió toda la fase de eyección del corazón ¿sí o no? entonces aquí lo importante es la fase 1 el primer ruido es el que me va a dar la presión sistólica y la desaparición de los ruidos es lo que me va a dar la presión diastólica o sea el punto exacto donde yo ya dejo de escuchar los ruidos ahí ya yo digo esa es la presión diastólica del paciente ¿les quedó más o menos claro? obviamente pues esto es como la forma teórica pues ya cuando nos sentemos ahí entre nosotros a hacer la práctica ya ustedes van a entender mucho mejor de cómo es que se toma adecuadamente ¿les quedó claro más o menos ahí? listo entonces seguimos ¿qué pasa en este contexto? ¿puedo tener yo esa tensión arterial de ese paciente? o sea ¿puedo tener yo 120 sobre 70 sobre 0? ¿puedo tener yo 3 valores? ¿ustedes qué piensan? no lo normal sería 120 70 ¿no? idealmente sí ajá idealmente nosotros deberíamos de escuchar o basarnos solamente en el valor de la sistólica y en el valor de la diastólica ¿sabes? pero hay algunas condiciones patológicas donde yo nunca dejo de escuchar los ruidos recuerde que les dije diástole cuando ya cesan los ruidos de ahí en adelante yo digo listo ahí ¿sí o no? pero ¿qué pasa si persiste la diástole y voy desinflando el manguito y siguen 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 llego a 10 milímetros de mercurio y sigo escuchando ruido llego a 0 milímetros de mercurio y sigo escuchando el ruido ¿eso puede pasar? sí ¿yo puedo reportar la tensión arterial así? sí si yo en algún momento no siento que nunca desaparecen los ruidos entonces ahí yo listo viene la pregunta entonces yo ¿por qué? o ¿cómo hago para definir la diastólica? si nunca desaparecen los ruidos entonces su diastólica sería 0 si yo que vendría siendo como la pregunta entonces ahí lo importante es que a partir del quinto ruido uno por lo general a partir del quinto ruido ya se le desaparecen los ruidos ¿sí o no? pero entonces si yo tengo el quinto ruido y el paciente sigue, 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 sigue yo utilizo ese quinto ruido como presión diastólica entonces el quinto ruido de ese paciente fue 70 y este 0 ¿qué me quiere decir? que yo dejé de auscultar los ruidos cuando tenía 0 o dejé de auscultar los ruidos cuando tenía 20 entonces puedo colocar 120 sobre 70 sobre 20 entonces son casos muy raros pero pueden pasar ¿en qué condiciones se ven esos? por ejemplo pacientes que tienen insuficiencia válvular aórtica es muy frecuente encontrar esto como la válvula aórtica está insuficiente pues obviamente no se cierra en el momento en que se tiene que llenar hay refurgitación de sangre entonces recuerden que la válvula aórtica es la que se abre para que pueda pasar la sangre del ventrículo izquierdo hacia la aorta entonces cuando las pasa la sangre la válvula normalmente se tiene que cerrar y esa válvula por estar insuficiente queda abierta y la sangre se empieza a devolver entonces en cierta parte de eso me puede provocar esta variabilidad en la tensión arterial que el paciente tenga una fístula arteriovenosa también o sea que en el bracito tenga una malformación de si le estoy juntando una arteria con una vena obviamente en ese contexto pues tampoco vamos a dejar nunca de escultar el ruido y los estados hiperquinéticos como el embarazo o un susto también me pueden provocar esta situación esto solamente como para que lo tengan presente bueno lo van a escultar si mucho una vez en su vida o sea no puede que no lo esculten nunca pero pues puede pasar donde yo tenga la opción de colocar tres valores bueno entonces volvemos a la pregunta ¿qué es el vacío auscultatorio? o el hueco auscultatorio o el no me acuerdo como es el otro término que se utiliza o el pozo o el agujero o bueno se conoce como de varias formas pero ¿alguno de ustedes saben entonces qué es el vacío auscultatorio? ¿alguna vez lo han escuchado? ¿profe es la desaparición pues del segundo sonido? desaparición del segundo sonido no va por ahí va por ahí sí pero tiene que ver con el segundo ruido pero no entonces vamos a poner un ejemplito aquí listo entonces estamos en el hospital y estamos en la práctica ¿sí o no? entonces llega Juan Sebastián y le toma la presión arterial a un paciente y me dice doctor ese paciente tiene 140 100 de tensión arterial yo listo Juan Sebastián muy bien pero entonces voy yo y la tomo y la encuentro 200 sobre 100 en la tensión arterial ¿qué creen que pasó? ¿a quién le creen más? ¿a Juan Sebastián o a mí? ¿usted? ¿y entonces en qué se equivocó Juan Sebastián? que no sabe no me entiendas por favor la verdad no le entendí muy bien el ejemplo volvemos al ejemplo vamos al hospital Juan Sebastián le toma la presión a a un pepito que él me dice doctor mire la presión de ese paciente está en 140 a 100 ya listo bien entonces voy yo y le tomo la presión también a pepito y yo se la encuentro en 200 sobre 100 entonces si ustedes ven es una variabilidad muy grande o sea alguno de los dos la está tomando mal o algo raro está pasando ¿sí o no? entonces ¿en qué condiciones puede presentarse eso? en las condiciones del vacío escultatorio ¿qué quiere decir eso? recuerden que nosotros tenemos perdón nosotros tenemos el primer ruido el primer ruido sistólico que es el que tomamos como tensión arterial sistólica ¿sí o no? entonces ¿qué pasa? pueden pasar ocasiones donde yo no insufle bien el manguito un ejemplo Juan Sebastián lo insufló hasta 160 y empezó a bajar y su sistólico le dio en 140 pero entonces voy y lo evalúo yo y le insuflo el manguito hasta 210 entonces le empiezo a bajar yo un poquito a la cosita y ese primer ruido sistólico me da en 200 entonces eso es lo que se conoce como vacío auscultatorio entonces ¿qué pasa? que hay veces nosotros tenemos acá el ruido sistólico muy arriba ¿sí o no? entonces ese primer ruido está muy arriba y cuando vamos a auscultar lo que auscultamos es el segundo ruido entonces Pablo le decía se confunde con el segundo ruido sí entonces ¿cómo hacemos nosotros para salir de dudas? o sea ¿cómo hago yo para estar siempre seguro de cuánta es la tensión arterial sistólica de mi paciente? entonces lo que hacemos es la tensión arterial palpatoria entonces un ejemplo vamos los dos vamos Juan Sebastián y yo a tomar la tensión al mismo paciente ¿estoy listo? bueno Juan Sebastián entonces calculemosle la tensión arterial sistólica por el método palpatorio entonces se va Juan Sebastián ya mucho más acuicioso va y empecé a insuflar entonces me dice doctor le insuflé hasta tanto hasta 220 y empecé a bajar y la tensión arterial sistólica me dio en 200 ah entonces llegó listo yo sé que la tensión arterial auscultatoria de ese paciente tiene que estar de 200 para arriba ¿sí o no? entonces la palpatoria me sirve para eso para yo determinar cuánto tengo de sistólica entonces siempre la palpatoria se tiene que hacer ¿por qué? porque yo puedo tener un primer ruido muy arriba y el segundo ruido muy abajo como pasa por ejemplo en pacientes que tienen hipertensión sistólica aislada entonces esa diferencia entre primer y segundo ruido cuando yo lo ausculto yo pueda que no escuche el primer ruido porque no insuflé el manguito lo suficiente entonces tomo ese segundo ruido como si fuera el primero entonces eso es lo que se conoce como vacío auscultatorio entonces ¿en qué pacientes tengo que sospechar yo esto? entonces un ejemplo pacientes que tengan cifras de presión diastólica muy altas entonces pasa por ejemplo que yo tengo un paciente con 140 de tensión arterial sistólica y le tomo la diastólica y está en 120 entonces se dice no pero es que apenas hay 20 milímetros de diferencia eso no puede ser entonces probablemente esa sistólica está mucho más alta que la que estamos midiendo aquí actualmente y dos el paciente que es hipertenso crónico o sea una persona que es hipertenso hace 15 20 años y ustedes van y lo y lo auscultan y le da sistólica muy baja o sea le da sistólica 90 le da sistólica en 100 y es un paciente que está acostumbrado a tener 150 160 entonces en esos dos tipos de poblaciones es donde yo tengo que sospechar pues una pregunta dime en pacientes con edema ¿qué pasó? mal marcado pues bastante ahí porque yo pongo un ejemplo una vez me pasó una cosa con el monitor pues yo tomaría la presión con el monitor y eso me dio como 190 120 entonces yo pues obvio me asusté ¿no? y luego me leí al médico y él se la tomó pues con el tensión entre lo manual y pues como normal creo que sea como pero ni tan normal 140 como 140 80 140 90 y si con el manual también lo que quiero preguntar es ¿me puede dar una tensión arterial errónea si un paciente está muy dematizado? ¿no?